Y acá está, entonces como avanzan los palos, con las balbuces. Me parece que lo más complicado son estos bordes, porque acá los amigos indios están poniendo los bordes. Ya que como no es perfectamente escuadra, a veces queda medio mal. Pero bueno, realmente muy interesante. Por algún tipo de razón queda unos cuadraditos acá. Después, con esta cortadora, desbloquece. Se rellena.